¿Qué hubo amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrew Pes y bueno, después de poco más de dos años se sube nuevo video en este canal. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué canal es este? Para todas las personas que estén suscritas a este canal y no reconocen ni el nombre ni nada, bueno, hace cuatro años que este canal se llamaba KiHubo, KiHubo, en el cual subía videos sobre curiosidades de dibujos, series, videojuegos, youtubers, etc. Bueno, un contenido que ya se me había quitado las ganas de seguir haciendo hace mucho, entonces decidí transformar este canal abandonado en Andrew Pes Live, el nuevo canal secundario en lo que respecta a mi canal principal Andrew Pes, el canal que me trae hacia cosa de un año y he estado subiendo videos hasta ahora. Bueno, en resumen, para que todos se sitúen, este es mi canal antiguo, llamado KiHubo, en el que subía contenido muy diferente al que subo actualmente, y ahora lo he rediseñado para hacerlo mi canal secundario, Andrew Pes Live, en el que subiré todas las partidas de mi juego favorito, el Pro Evolution Soccer 2019. Aquí en este canal estarán resubidos todos, absolutamente todos los directos que se transmitan en mi canal principal de Andrew Pes, que dicho sea de paso, para el que no lo conozca, no sabe que es Andrew Pes, estará apareciendo aquí como tarjeta de video mi canal principal, vayan a checarlo y a suscribirse si es que no lo están. Bueno, entonces bueno, además de las resubidas de los directos, aquí estaré subiendo mi avance en my club, los car opening, empezaré la liga master, siendo DT de algún equipo, le haré mi jugador de ser una leyenda, también tengo pensado comentar videos de otros youtubers de Pes o alguna noticia relevante sobre el juego que aparezca en twitter, etc. O sea, estaré subiendo bastante contenido aquí, muy variado, muy activo estaré, subiendo de todo. Así que pilas bro, suscríbanse en este nuevo canal, antes de finalizar este video quiero hacer una especial mención a la persona que diseñó el logo y banner de este canal, como también el logo y banner de mi canal primario, el de Andrew Pes, el cual es Robin, un gran diseñador que se mandó un trabajazo, miren que bacán está el diseño de ahora de mis dos canales. Y no solo logo y banner, sino que también me dio las plantillas para las miniaturas de los directos y los autos de los videos, así que bacancísimo, muchas gracias brother. Estará acá abajo en la descripción el link, tanto el canal de YouTube de Robin, para que se suscriban, y su Twitter para que vayan a seguirlo. Y así, si desean tener un mejor diseño de canal de YouTube, un nuevo logo, un nuevo banner, él es indicado para creártelo, conoce todo lo que se refiere a Photoshop, cualquier trabajo vayan a decirle a él. Y bueno amigos, no se olviden apoyar el video con un like, suscribirse al canal si es la primera vez que ven uno de mis videos. Hola de nuevo a todos mis seguidores antiguos de Qubo, hola buenas tardes. Y nos vemos en la próxima amigos, dejen su like, pilas, chao.